La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35. ¡Gloria a ti, Señor! Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto para arruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día vivimos la experiencia preciosa del nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Y bueno, mis queridos hermanos, ya hemos celebrado la natividad del Señor, el nacimiento de Jesús. Y ahora nos queda presentar lo que tenemos dentro de nuestro corazón de ese nacimiento. Así como el niño Jesús fue presentado en el templo por María y José, también es necesario que ustedes y yo nos presentemos en el templo para mostrarle al Señor qué hay, qué tenemos en nuestra vida. Jesús siempre fue alguien de templo, de visitarlo, de estar allí, de encontrarse con el Padre. ¿Y cómo nos hace falta esa experiencia? En un mundo en donde los católicos estamos corriendo el riesgo de vivir sin templo, sin eucaristía, sin sacramentos. Y eso es quitarle fe a las obras y servicios que podemos realizar afuera. Es como quitarle el amor a la preparación de la comida, quitarle el amor a cada detalle. Por eso en este encuentro se comunica la gracia del Espíritu Santo que conduce a María, a José, a presentar al niño en el templo y que conduce a Simeón a estar allí para esperarle. La gracia se comunica, representa liberación, salvación para muchos, la necesidad de cercanía a Dios y de no oponernos a Él. Hay algo precioso en este texto y es que José y María escuchan, atentos, el mensaje de Simeón. Y en cuantas ocasiones tú y yo hemos dejado de escuchar con atención el mensaje que Dios tiene para darnos. Así que no te olvides de que Dios quiere atravesar nuestros corazones con la espada de su amor. Déjate amar, déjate enamorar por Él. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.